Ok chicos, bienvenidos a un nuevo video de Ark El día de hoy vamos a hacer la misión de código rojo en alfa Sale entonces, estamos aquí chicos en mi base de Genesis 2 Y el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de videos que tenemos en este mapa Hoy toca hacer una de las misiones más interesantes, más importantes aquí en Genesis 2 La de código rojo en alfa La misión del giganoto mutante que podemos hacer aquí en el mapa de Genesis 2 Entonces lo que vamos a ocupar es lo siguiente Y en este caso, primero más importante chicos, un Reaper Ya saben que es súper importante que vengan con su bichito, con su Reaper Que se impregnen de alguna reina de alto nivel Lo crían, lo levean, lo improntan y le suben todas las estadísticas a vida y daño En este caso, 30 mil de vida, 743 de daño Es una bestia nuestro Reaper Y lo vamos a utilizar para poder hacer esta pelea En conjunto con la pistola tech, ya saben chicos que estamos haciendo las misiones alfa Entonces ya es importante que tengan cositas Como puede ser el tema de la pistola tech Entonces la pistola tech se aprende al nivel 118, ¿vale? Te puedo recomendar que hagas una misión, una pelea de ascensión de algún boss Antes de que vengas a hacer esta misión Te recomiendo bosses como el Overseer, como la Manticora, Master Controller Rockwell de Aberration o incluso alguno de estos bichitos Para que puedan subir al 120 sin ningún problema Y que puedan aprender y utilizar la pistola tech También chicos vamos a ocupar un rifle En este caso tengo este rifle moradito Como puedes ver es uno triturable Simplemente para limpiar los bichitos que nos encontremos en este lugar Porque les voy a enseñar la secuencia de como llegar a los puntos, ¿vale? Y también importante chicos que tengan aprendida la espada tech Junto con un cimiento Esta va a ser una introducción larga Porque les tengo que enseñar la mecánica de cancelar la animación de la espada tech ¿Vale? En esta misión no puedes usar el guantelete tech Para poder soltar el puñetazo y salir disparado Pero tenemos la opción de la espada tech ¿Vale? Entonces en este caso nos vamos a equipar de esta forma La espada y un cimiento de metal Yo creo que han visto muchas veces que este Cuando haces una Una animación Mira me voy a poner un traje tech Aquí lo conseguí con el transmitter Cuando te equipas el guante tech Puedes meter el puñetazo De esta forma Y salir disparado ¿Vale? De esta forma Sales disparado Con el guante tech ¿Ok? En la misión Necesitas hacer este movimiento Pero lamentablemente el guante tech No está disponible en este lugar Entonces lo que vamos a hacer Es utilizar la espada tech Con el cimiento ¿Vale? Nos vamos a equipar la espada tech Importante que lo tengan equipado Creo que el boss que te da la espada tech Es el titán del bosque Y si tienes mapas gratuitos El Fenrir Surfer también te da esta espada Y también te la da Este La batalla de Ragnarok En alfa Si no me equivoco ¿Vale? Entonces para que tengan ahí presente Que necesitan este ítem Si o si Porque necesitamos la animación De el golpe cargado ¿Vale? Igual que el puño tech Podemos hacer un golpe cargado Y lanzarnos hacia adelante Como puedes ver ¿Vale? Lo que necesitamos hacer Es cancelar la animación Para poder extender Más aún La distancia de recorrido Porque si te das cuenta Cuando lanza la espada Se detiene súbitamente Ahí ¿Vale? Entonces vamos a hacer algo Para que deje de Este De pararse Mira Déjame pongo los zapatos tech Para no caerme Vamos a salir rápido afuera Y les voy a enseñar Metemos el golpe cargado Disparamos Inmediatamente lanzamos La plantilla del cimiento Para cancelar la animación Y como puedes ver Puedes Alargar el tiempo Y la distancia De el golpe Mira Lo vamos a repetir Cargamos el golpe Nos lanzamos E inmediatamente Activamos la plantilla De colocar un cimiento De esta forma ¿Vale? Y así evitamos Que se Cancele la animación Por llegar A la distancia máxima ¿Ok? Lo voy a hacer hacia adelante Para que lo puedan ver Un poquito mejor Así se detiene Y así cancelamos La animación ¿Vale? Para que veas Cómo recorre Mucha distancia Entonces Esto es algo Que deben aprender Chicos Para poder hacer La misión En alfa Ya que Hacer este tipo De acciones Nos ayuda A adelantar Muchísimo el tiempo Y evitar Recorridos Que pueden ser Peligrosos Para nuestro personaje Porque hay Elimantrias Y artopueras Que nos puede romper Nuestra armadura ¿Vale chicos? Entonces Vamos a empezar Con nuestro tutorial La forma de hacer Código rojo En alfa Si eres fan de ARK Si te gusta El contenido del canal Te invito A que te suscribas Ya que siempre Hacemos videitos Constantemente ¿Vale chicos? Aún corta aquí Nos vemos En la misión De código rojo En alfa Yo creo que Ahorita que entremos Luego subimos Los repas Allá arriba Donde les dije ¿No? Si Primero lo subimos Allá arriba ¿No? Si Si Para que ya De una Si Para que ya saliendo Luego luego los Los dejemos Ahí ¿No? ¿Sí? A ver Vamos a ver Espérate Estamos trabados Aquí todavía Ya está Jajaja Claramente Enfeo Joder Puto lag Me ha regresado Voy de frente Para allá Creo Puto lag Me ha ido Para adelante Ya Ya Joder Choqué Ahí 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 Entierra Necesito ayuda Me muerde Sí A mí también No puedo saltar No puedo saltar Un poco Pero No Maldito Estás tirando No Voy a Vigo Dios A ver Ya No puedo subir Tío Ya Ya Llegué Ya Llegué Pues ya Lo de Activa los puntos Acá Entierro aquí ¿Flag? No ¿Por qué no entierra Tío Entierrate Ahí está Casi me hizo casa Y ahora ¿Ya activaron Un punto? Estoy activando El primer punto Bajo Bajo Oye Pero está Full Dinos Ahí Tío Aquí Me tos Con rifle Ayúdenme Miércoles Me persiguen Ferox Loco Creo que debíamos matar Primero la entrada Y después No aguanta el Reaper Estos bichos No los aguanta Es con rifle Nada más disparen Ahora sí Venta Ferox Mira Mira Este Ferox Está loco Déjame pasar Ya Sin limpiar Y entramos acá Y después Matamos Tranquilo Sí Sí Es Tranqui Ese 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 Guaje Trale 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 Hijo Matamos Y de ahí Esto Dale Yo voy a activar Voy a activar Ese Dale Uy Que si le rompe Lo active No No Llegué Ahí va Ahora sí Ahora sí Mierda Intento llegar Pero no puede Me perseguen Me perseguen Me perseguen Los zorros Tranquilo Soy Speedy Yo listo ¿Llegaste? No Estoy ahí Estoy ahí Ayúdenme Voy al punto Voy al punto Si alguien puede entrar Después Voy Me está siguiendo Un terror Tres 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 Puntos Necesito Ayúda Puta madre Puta polilla De mierda Por eso Es importante La red Puta madre Me están jodiendo Me matan Me matan Me vamos a matar Sobreviví Sobreviví Puta madre Lo que joden Son las Las arañas Sí, sí Joder Ya me cansé Me cansé Ayúdame Hasta la jala Está matando Está matando Bien Escapo Ya escapo Bien, bien, bien Atroplo de mierda Sí, estoy disparando Ya, muerte 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 Pero hay otra Hay una polilla de mierda Que no me deja Tío No muero No muero Mentira El dramas El dramas Y a la tierra Puta polilla Tío Sí Hubiéramos traído La red Sí Ya estamos Por terminar Lo bueno Es que como corro rápido Cuando me trago No me es la huevada A ver Esa polilla De miércoles Uff No aguanta Aguanta Va Muerto Esa polilla Muerte la polilla Muerte todo Acrabio Sube con la nube Ya debería subir Todavía no Ya, ya Súbete 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 Ya murió Ya murió Ahí donde están Las rippers Enterradas Ya sube ahí Faltan cuatro Súbete ¿Cómo se se termina ya? Nice 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 Muy bien Debo decir que traté de subir Listo Queda Lo activa Corre, corre, corre Que se abre la puerta Y ahora Hay que llegar al punto ahí Ahí, ahora No llego No, yo no estoy abajo Es que hay que llegar a un checkpoint de aquí para activarlo Ya no, maten a los aves de allá arriba Sí, lo que estamos haciendo Se lo van a chingar al señor Phyrox Si no, sube un rato Vat y después bajamos Ya, ya me subí Ya, ya, para matar, matamos a este y vamos abajo Maten a los pollos y ya desenterran a la Raper Tengo que ir para allá por mi Raper Creo que si es un salto puedo llegar al otro lado ¿Viste cómo se llama este Phyrox? Ya, hay que avanzar, mamá, ya Uy, no estoy muerto Uy, corre Ya estoy sacando a Raper, ¿dónde estás? voy para ayudarte ¿Lo ves? Sí, ya, subí, subí Pero... Pero... Sí, ya hay que... Ya está, ya Lara ya es alto Ya voy a... Alguien que llegue al punto para que se desactiven los de allá Lara, 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 llega No voy a ayudarte, voy a ayudar Estamos en el punto, pero no se va a desactivar, tenemos que venir todos Para que se desactive Ayuda, ¿cuál es da eso? Ayuda, ¿cuál es da eso? Si está petición de tu oficina Ven, ven, entra, entra, va, da toque tú Tú no más faltas para que se vea Vayamos, pasamos a... Ya, ya, ya Entra, entra, entra Vamos para adentro, todos para adentro, todos para adentro, todos para adentro Todos para adentro para que se desactive Mierda Bien, nice Ahí está Ahora, estos hay que dejarlos en la entrada, en la entrada donde están las dos puertas Vamos, vamos, avancen, avancen No hagan caso a nada, no hagan caso a nada Entierran y suben, entierran y suben Ahí está No, mierda, me pasé No, mierda, me pasé Puta lag Uff, aquí ya reponen fuerzas Ahí voy, agárrenme, por favor No, el leg me boto No, ¿dónde está One? No lo veo, amigo Se bajó, se bajó Pierde, pierde, pierde un pájaro Pollo frito, pollo frito Pollo frito ¿Dónde One? No lo veo Pollo frito Se subí ahí Te dio Se ha vuelto loco Se ha vuelto loco, temero Agárrenme si puedo matar al calicuterio, que te estaba disparando Me estás tirando acá Si, si estoy viendo Hay un tapejara que hay que matarlo Ayúdenlo, ayúdenlo Me hacen más daño es lo que me ayuda Lara es el que no debería disparar ¿A quién le ha empujado? Lara, espada Ahí está, ahí está Ya había ¡Noooo! Aléjate un poco más, trata de chocar contra el Pilar acá Buena ¡Noooo! No te vas a morir amigo Al Pilar, al Pilar, apunta al Pilar, choca con el Pilar ¡Joder! Apunta al Pilar, al Pilar Ahí, ahí Ah, bien ahí Bien ahí Ahora le voy a tocar el Pilar Ahora le voy a tocar el Pilar No sé, yo venía, todavía no subía y luego se cae No eres escondido Que nadie me empuque ahí Vale No me agarró nada Está a tiempo todavía Está muy difícil este Buena Ya nada más sacando las misiones alfa Ya... Este personaje lo voy a congelar ahí en la isla Ya no se mueve Para no perder misiones Para no perder misiones Las notas, voy yo Ay, las notas También me faltan las runes, pero eso es fácil Buena Y... ¿Qué tal el clima? ¿Qué jugo está recuperando? No, eso son trampas, eso no, no, eso son trampas, no, yo, 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 yo no, si es con trampas yo no, yo no. No, no, amigo, ¿qué ha pasado? Lo borraché. No era la cerveza aquí, te has equivocado. ¿Lo curamos nosotros también? ¿Si no? Me salen flechitas. La unión, si, 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 si sale barra, si sale barra lo puedes curar. No, mira, si. Un reído de los ositos cariñositos. Vamos Viru, vamos Viru. ¿Es el hijo huérfano del I585? ¿Cuánta vida tiene este bicho? 22 cascos. ¿Y su casco se lo ha roto ya? Mi casco no tenía casco. ¿Tenía casco? Se lo saque para girar. Lo golpearon uno, pero está el segundo. Voy a la derecha. Ya, cuídale uno, ha habido unos combates, uno conmigo. Hay que meterle pie porque ya nos falta mucho tiempo. Si, si, ya estoy entrando yo ya. Limpia la entrada, limpia la entrada. Estoy entrando ya. La de la derecha. Ya, que me va. Puta me se han roto rápido. Ya. 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 Limpianla, limpianla Ya, ya, dale, dale a la fuga Ya esta Se entierran Si, pachista Si, tío Casi me agarra un cáparo wey Jeje Dale, tenemos info pero Hay que darle porque este bicho esta duro en alfa Dale ¿Van a ser la misma jugada? ¿La misma o la del cubo? La misma no? La misma porque Porque WAN no puede subir No se si llega al cubo pero me puedo quedar pegado todo al rato No, 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 asi para asegurar Si pasa algo al toque salimos Igual que se pega al muro y nosotros subimos adelante Dale Subimos al cubo Si pasa algo Ya, te entierro ¿Quién activa? Yo, yo Dale Yo corro un poco mas que ustedes Por eso me gatilles yo un poco mas Corre, corre, maldita sea Esquivo Esquivo, esquivo Dale pequeño Zigzag, zigzag, mierda me tiran cosas de arriba Dale, disparen Mierda estoy en curar, estoy en curar Jajaja Cuida, no salgan tanto eh No salgan mucho, que no te mire Que no te mire Mierda nos ataca Nosotros? No, no Lo lanzo, lo lanzo esa wada Se muere, se muere, se muere Ositos cariñositos No mierda me dio en la cara Como? Me dio en la cara Jajaja En la cara no Jajaja Ya se murio, ya se murio Este juego es muy fácil Buena Buenis Buenisima Así se pasa Ya, guarden, reparen Ahora sigue El arco Tráiganse cuatro armaduras Ahora Y bueno chicos, ahí esta el video Ahí esta el tutorial, la forma de hacer La misión de código rojo en alfa Como puedes ver es bastante sencilla Si cuentas con un reaper Con la pistola tech Y sobre todo con la espada tech Para poder ahorrarte esos segundos vitales Que necesitas usar más adelante En el laberinto, vale? Entonces te saltas muchos pasos Haciendo esta pequeña trampilla De la espada con el cimiento Son segundos muy vitales que puedes usar Adelante en la pelea del giganoto Para que no haya ningún problema Y no te gane el tiempo Porque al final si se pone bastante cerrado El tema del tiempo, vale? La gente me ha dicho que si Puedo hacer las misiones alfa En solitario, pero chicos El proceso es exactamente el mismo Aunque estemos con 20 personas Y aunque estemos en solitario De igual forma tienes que hacer Lo de pasar por las tuberías Tienes que activar las terminales Tienes que esperar arriba A que el tiempo termine Y poder activar las dos terminales corriendo Y al final de igual forma tienes que enfrentarte Con el reaper y la pistola tech No cambia absolutamente nada Si lo vamos a hacer más adelante La misión en solitario Porque es algo que quiero hacer personalmente Pero para todos que tienen la duda Que este de cómo hacerla El proceso es exactamente lo mismo Si vas tú solo o si vas con equipo Entonces no te preocupes Porque tranquilamente lo puedes hacer Sin ningún problema, vale chicos? Una misión más que tenemos aquí De Genesis 2, estamos muy cerca ya por fin De enfrentar a Rockwell Prime En alfa, vale chicos? Entonces yo me retiro Espero que les haya gustado mucho este video Y si es así, regálame un hermoso like Que no les quita nada Y a mi me ayuda mucho crecer como quedó de contenido También recuerden que estamos en Twitch Nos pueden acompañar allá Si gustan ver todas nuestras aventuras en vivo Gracias por acompañarme Y nos vemos en un próximo tutorial